Muchas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestra red social en Facebook con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Demiato les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este jueves 3 de enero del año 2019. Canciller nicaragüense denuncia ante la cadena internacional Telesur a Luis Almagro, quien promueve la aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana de la OEA contra Nicaragua. Policía Nacional presenta resultados operativos de los planes de seguridad ejecutados a nivel nacional, donde logran capturar a delincuentes vinculados a diferentes delitos. Migración y extranjería da a conocer requisitos de procedimiento de ciudadanos de otras nacionalidades para prórrogas de estancias. Variedad de artículos escolares abarrotan mercados capitalinos. Hoy, en nuestro segmento Lo Viral, les contamos sobre un peligroso reto que muchos intentan hacer a través de redes sociales. El canciller de la República de Nicaragua, compañero Denis Moncada, continúa denunciando las acciones injerencistas emprendidas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en contra de nuestro pueblo. Más detalles en el siguiente reporte. Nicaragua continúa denunciando las acciones injerencistas emprendidas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Mediante una entrevista brindada a la cadena de noticias internacionales Telesur, el canciller nicaragüense, compañero Denis Moncada, calificó las acciones de Luis Almagro como improcedentes, ilegales y sin fundamentos jurídicos. Pero es la interpretación que Almagro quiere darle a la Carta Democrática para hacer aplicaciones indebidas e incorrectas. Quiere aplicar la Carta Democrática de una forma invertida, al revés del espíritu y el objetivo para el cual fue creado. Inclusive, tanto la Carta Fundacional como la Carta Democrática tienen consignado precisamente el respeto a los principios de independencia, de soberanía, de autodeterminación, de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Por consiguiente, Almagro lo que está actuando es de una forma improcedente, ilegal y precisamente no aceptable, rechazable en todo momento y en todas circunstancias. Así, Moncada denunció que estas acciones contravienen a la Carta Democrática Interamericana y la Carta Constitutiva de la misma organización de los estados americanos. Y es que el objetivo y el espíritu de la Carta Democrática en el momento que fue redactada precisamente tenía como fin ponerle fin de tener los golpes de estado militar de las décadas anteriores, los gobiernos, las dictaduras militares y procurar fortalecer los procesos democráticos en ese momento, fortaleciendo la constitucionalidad de las elecciones democráticas. En ese caso, la Carta de la UDA, su espíritu, no faculta la Carta a apoyar a grupos golpistas como está haciendo Almagro en el caso de Nicaragua. Es decir, la Carta no desplaza ni sustituye la soberanía, el ejercicio de la soberanía de los estados y de los gobiernos y se la anexa o se la cede al secretario general. Ese es un absurdo. Cabe mencionar que nuestro país ha expresado su rechazo a dichas acciones injerencistas a través de una carta la cual ha sido circulada a todos los embajadores presentes en la organización de los estados americanos y a los embajadores de países hermanos acreditados en nuestro país. Con la realización de esta entrevista, nuestro canciller continuó realizando el proceso de denuncias internacionales ante estos atropellos cometidos por parte del señor Luis Almagro. Para el gana parlamentario les informó Elber Marcia. Bien, en estos momentos les vamos a presentar precisamente las acciones emprendidas por la Policía Nacional, quienes continúan trabajando por mantener la seguridad y la paz en nuestro país. Esto se lo presentamos a través del siguiente reporte. Veamos. La Policía Nacional continúa golpeando a la delincuencia común. Es así que durante el periodo del 24 de diciembre del año 2018 al 3 de enero del 2019, reporta la captura de elementos vinculados a diferentes delitos. Por delitos de robo con intimidación 21, 3 por abastecimiento de droga, 3 cabecillas de pandilla. ¿Qué se le ocupa a estos delincuentes? La cantidad de 105 libras de marihuana, 10 motocicletas, 9 armas de fuego. Dentro de los detenidos capturados destacan los delincuentes Juan José Ortiz y José Aarón, o José Aarón Jerez Durán, quienes cometían robos con intimidación. Fueron capturados en el barrio de Bataola Norte, Managua. Se encuentran presos en el distrito 2. ¿Qué se le ocupa? Motocicletas, cascos protectores que utilizaban para ocultar el rostro de sus víctimas. Fueron capturados Jairo Alexander, Ramírez López y Enderson José Gutiérrez Chávez, dedicados al robo con intimidación con arma blanca. Se le ocupan cuchillos al momento de la captura, los que utilizan para intimidar a las víctimas. Fueron capturados también por los delitos de robo con intimidación Edwin Francisco Mendoza Espinosa, Domingo Emanuel Manzanares Roja, Lisandro José Ortiz Riva y Edgar Josué López Briones. La institución del orden público también reportó la detención de dos expendedores de droga, a quienes se les ocupó 95 libras de marihuana. Igualmente, fueron capturadas nueve armas de fuego, entre ellas tres armas artesanales. De esta manera, la Policía Nacional reitera su compromiso con el pueblo nicaragüense por resguardar el orden y la seguridad de nuestro pueblo. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Continuamos con el detalle de nuestras informaciones y les comentamos que migración invita a turistas que están en nuestro país, quienes aún no han renovado su estadía, a que lo hagan. Este reporte nos lo presenta Miguel Carranza a través de la siguiente nota. Veamos. La Oficina de Trámites Migratorios de la Dirección de Migración y Extranjería hizo una invitación a los turistas extranjeros que aún continúan en nuestro país a renovar su estadía en estas oficinas en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, queremos dirigir una información a los ciudadanos de otras nacionalidades que han ingresado al país en la clasificación migratoria de turistas. Una vez ellos pueden presentarse a las oficinas centrales de migración o a las oficinas departamentales a hacer su trámite de prórroga de estancia, si quieren estar más tiempo en el país, de manera legal, visitando otros lugares del país de Nicaragua. Los turistas para atender su estadía en Nicaragua tienen que llenar un formulario cuyo costo es de 5 Córdobas y presentar fotocopia de la hoja de ingreso de su pasaporte. El permiso de estadía que extiende migración y extranjería a los turistas extranjeros es de 90 días y al no renovarlos se ponen a una multa de 50 Córdobas por los días de más que están en nuestro país. Bueno, ellos al ingresar siempre se les plama un tiempo de 90 días y luego se les hace lo que es este, se les da el vencimiento y se tienen que otorgar los otros 90 días porque tienen 80 días para poder estar en el país y lo que más ellos vienen es por turismo y visita familiar. ¿Con cuántos días de anticipación antes de que se les venza? Entre 5 a 7 días antes del vencimiento de su estancia. ¿Y que no lo haga? Sí, el que no haga el trámite ya estaría de manera ilegal en el país y tendría que pagar multa por permanencia irregular en el país. ¿Cuánto es la multa? 50 Córdobas por día. En esta temporada de Navidad y de fin de año los turistas que ingresaron a nuestro país proceden de países como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, El Salvador y México. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Tenemos que hacer un corte, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos. ¡Gracias! 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 Por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. También saludamos a quienes nos acompañan en nuestra transmisión simultánea a través de nuestra red social en Facebook con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Continuamos con el detalle de nuestras informaciones y les comentamos que la Dirección General de Bomberos inspecciona tramos del mercado Danilo Medina en Tipitapa para garantizar la seguridad de las familias nicaragüenses. Más detalles a través del siguiente reporte. Minuciosamente la Dirección General de Bomberos realizó inspección en los establecimientos del mercado Danilo Medina en el municipio de Tipitapa para verificar el buen estado de líneas eléctricas y así evitar posibles incendios. Siguiendo un plan de seguridad ciudadana bajado por la presidencia a través del Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Bomberos, estamos siguiendo el plan a diario. Nosotros venimos a hacer las inspecciones aquí, la Dirección de Bomberos a este mercado Danilo Medina para asegurar que no haya ninguna emergencia que vayamos a lamentar. Si ustedes miran, nosotros andamos viendo todo el sistema de protección que hay aquí. Andamos revisando los extinguidores, andamos revisando las cocinas, la cuestión de las bridas, las mangueras y todo el sistema eléctrico para que los comerciantes y los visitantes se sientan seguros. A la vez, los bomberos brindaron recomendaciones a dueños de tramos quienes aseguran que estas acciones son vitales para mantener a salvo sus vidas y negocios. Muy bien, porque prácticamente de eso depende la seguridad del mercado. Y así una vez que nosotros aseguramos, nosotros mismos como comerciantes, estamos asegurando la garantía de las demás personas, de las demás comerciantes para su mercadería. Y así pues, de una manera eficaz que nosotros podamos ir, volver y saber de que dejamos seguro todo. Es bonito estar protegidos más los tubos, pues que gracias a Dios todos lo tenemos bien. Y que se lo agradezco mucho y que siguen trabajando, que este año sigamos así. Este tipo de inspecciones se desarrollan de forma permanente en todos los mercados del país a través del Plan Mercado Seguro, en el que diferentes instituciones unen esfuerzos para garantizar el buen desarrollo de la actividad comercial y la tranquilidad de quienes visitan los diferentes centros de compras. Con imágenes de Wendell Noguera, para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Los mercados de todo el país se encuentran abastecidos con uniformes y productos escolares a espera del inicio del año escolar 2019. Veamos más detalles a través del siguiente reporte. Camisas, faldas, pantalones, mochilas y zapatos son parte de los artículos escolares que abarrotan los mercados de la capital. El dinamismo de la economía se activa con el regreso del año escolar. Nos encontramos precisamente en las inmediaciones del mercado Roberto Güembes, donde precisamente ya los comerciantes empiezan a abarrotar con estos uniformes preciosos para que nuestra juventud asista a los colegios. Precisamente ahora vamos a conversar con don José Rolando, quien ya se encuentra a su tramo preparado y listo, don José Rolando, para atender a la población que busca los preciosos uniformes escolares. ¿Cuánto cuestan estas camisas, don José Rolando? ¿Cuál es el precio? Bueno, auxila siempre el precio anterior, la falda, los pantalones, las camisetas, la camiseta polo, los camisolines, las camisetas tricotáctil, es bastante parecido al precio anterior. Ya estamos preparados para atender a nuestro pueblo consumidor y año con año ya, desde que este mercado se fundó, pues ya lo estoy atendiendo 30 y pico de años, ya tengo mucha clientela, gracias a Dios. Las camisas y la falda junto con las blusas son parte del componente que se vende. ¿Cuánto cuestan las camisas? La camisa le cuesta alrededor de 100, en Córdoba 95, 90 dependiendo del número, porque hay infantil, hay juvenil y hay grande. Y la falda entre 220, 280, 250 dependiendo, depende de la numeración. Para complementar las prendas escolares se encuentran los calcetines, camisetas, camisolas y corpiños para las niñas, los cuales también ofertan a diferentes precios las y los comerciantes de los mercados. Según el tamaño, digamos esta es una M, su precio normal es de 130 cordones, y entonces el cliente dice, cuánto es lo menos, llévelo en 120, no me la den 110, llévelo en 110, porque aquí le hacemos la comodidad del bolsillo al nicaragüense, y a esa señora me acaba de llevar 6 a 110, y las calcetitas también, y esta si, esta calceta de estudiantes vale 25 pesos, entonces si me llevan, como decir, todo el paquete, el pantalón del uniforme, la camisa del uniforme, las calcetas, las camisolas, ya se le deja la calceta en 20 cordones. ¿También hay para estudiantes? Sí, y hay en azul, si el cliente quiere, como el pantalón es azul, entonces le quieren combinar la calceta en azul, hay en azul. ¿Y los corpiñitos para niñas? Y los corpiñitos para niñas hay 40 cordones, 50 y 60, hay unos que tienen esponjas, esas valen 60, hay unos lisos, hay de 40 y 50 pesos. Cuadernos y lápices también se encuentran en el mercado Roberto Buembez. Con Cámara de Lester Mona, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Cambiamos de tema, les comentamos que en el siguiente reporte les vamos a presentar algunos de los productos que usted puede obsequiar este próximo 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Veamos. Cada 6 de enero se celebra el conocido Día de los Reyes Magos. Estos hombres se presentaron con regalos ante Jesús cuando el Salvador vino al mundo. Esta fecha es conmemorada en nuestro país con intercambios de obsequios y algunos de ellos se pueden adquirir en los mercados de nuestro país. Hacen su cena, hay gente que hace su cenita para el Día de los Reyes y hay padres de familia que sacan a los niños también en las pastorales, de pastorcita, que los Reyes Magos, que esto y que el otro y entonces se acostumbra pues obsequiar que una blusa, que según las comodidades del que te va a regalar, una blusa, un pantalón, un ropa interior, unas toallas, cositas así pero te regalas. Porque dice, ay no me regalaste para en diciembre, no, esperate que vienen los Reyes Magos. Debido a su gran variedad, las artesanías se han convertido en piezas ideales para ser obsequiadas durante estas fechas especiales. Podríamos regalar esto para las refrigeradoras, miren, que son bonitas y baratas, valen 100 pesitas y le rebajamos. Una copita, miren, que se pone ahí en la refrigeradora. El huehuense, miren, ahí está todo lo del huehuense. Inclusive ahí para aportar los platos, miren, portaplatos, saleros, joyeros, recuerditos pequeños de 50 córdobas. El objetivo de compartir algún presente entre familiares y amigos es para rememorar la fecha en que nació el salvador del mundo. Sin embargo, no se debe perder de vista que el regalo más importante es compartir un momento en familia para que el espíritu del salvador posee en nuestros hogares. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. En temas de salud, continúa la exterminación de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, gracias a las jornadas de fumigación que el Ministerio de Salud realiza en cada barrio. Esta vez, los brigadistas del Ministerio de Salud llegaron dispuestos a no dar tregua a estos vectores en el barrio Villa Venezuela del distrito 7 de Managua, donde más de 15 mil viviendas fueron rociadas. Las familias de este barrio pusieron de su parte abriendo las puertas de sus hogares para exterminar al mosquito y además se comprometieron a evitar la proliferación de los mismos, eliminando los criaderos en sus hogares. Estas acciones de parte del Ministerio de Salud forman parte de la lucha antiepidémica que desarrolla de forma prioritaria el gobierno sandinista, con el objetivo de garantizar la salud de las familias nicaragüenses. Además, el MINSA trabaja en la sensibilización y cambio de conducta de la población a través de visitas casa a casa, instando a que se mantengan los hogares limpios y libres de criaderos. La importancia de dejar que le fumiguen a uno a su casa es para evitar las enfermedades, porque si uno permite que haya unos zancudos, entonces vamos a estar enfermos. Si agradece también, verdad, de que están atentos a que no haya mucha plaga de zancudos. Muy agradecidas. El día de hoy lo que se trata es entrar a las viviendas, hacernos parte de la familia, estar con ellos. La salud comienza desde el hogar. No le estamos dando tregua a lo que es el dengue, principalmente. Lo que estamos tratando de hacer es un hogar limpio, vivir bonito, vivir sano. Más de la mitad de la diócesis en Estados Unidos han identificado a sacerdotes católicos predadores. Sobre esta y otras informaciones se las ampliamos en nuestro segmento de Noticias Internacionales. Casi 50 diócesis y órdenes religiosas han identificado públicamente a sacerdotes que abusaron de menores tras el reporte de Pensilvania de mediados de agosto y otras 55 han denunciado planes de hacer lo mismo en los próximos meses, concluye la revisión. En total, representan más de la mitad de las 187 diócesis en el país, concluye una revisión de Associated Press. La investigación en Pensilvania, encabezada por el fiscal general Joel Shapiro, identificó casi 300 sacerdotes predadores en casos que datan de hasta siete décadas y acusó a los líderes de encubrir los abusos, en algunos casos regresando sacerdotes a sus labores tras breves temporadas en centros de tratamiento o simplemente mudándolos a otros sitios. En tanto, el Papa Francisco envió una misiva el primero de enero de este año, en la cual instó al clero de Estados Unidos a adoptar una nueva mentalidad en el modo de ejercer la autoridad ante la herida en la credibilidad, como resultado de los casos de abusos sexuales. 39 muertos fue el dato final tras concluir las labores de búsqueda y rescate luego del derrumbe parcial de un edificio de viviendas en la ciudad rusa de Magnitogorgs, en los Urales, según Alexander Chupriyan, el primer viceministro de situaciones de emergencias de Rusia. El funcionario precisó que de los 39 fallecidos a causa del derrumbe han sido identificados 38. La detención del chaleco amarillo Eric Drouet generó polémica en Francia por la supuesta motivación política de esa acción policial, muy criticada desde las filas del movimiento y de la oposición. Su abogado consideró que las autoridades buscan intimidar al colectivo que desde hace más de dos meses ha protagonizado múltiples protestas que han generado la mayor crisis de la presidencia de Emmanuel Macron. Drouet, camionero de 33 años, se encuentra bajo custodia en una comisaría de París tras su arresto en las proximidades de la Plaza de la Concordia, cuando participaba en un acto no autorizado en el que una cincuentena de personas querían homenajear a la decena de chalecos amarillos muertos en diferentes accidentes. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Y con el resumen de los eventos más trascendentales acaecidos en el planeta, tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. Música 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 Continuamos con el detalle de nuestras informaciones. Ahora les comentamos que más de 636 mil nicaragüenses visitaron más de 394 sitios turísticos en todo el país, estos en los primeros días del año 2019. Así lo destacó la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Y Miguel Carranza nos presenta más detalles a través del siguiente reporte. Música A través de su intervención este mediodía, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, destacó que más de 636 mil 428 nicaragüenses visitaron 394 sitios turísticos en todo el país con seguridad y tranquilidad en estos primeros días del año 2019. Hermanos y hermanos y hermanos visitaron 394 sitios turísticos en todo el año 2019. Con tranquilidad con tranquilidad, con confianza primero en Dios, por todo el país, celebrando los primeros días del año, dándole gracias a Dios por este año que todos sabemos que nos fortalecerá. Porque si Dios está con nosotros, repito, ¿a quién temeremos? Murillo precisó que este año se desarrollarán programas económicos dirigidos a emprendedores que llevarán a los nicaragüenses a prosperar y salir adelante. Estos programas incluirán también a las personas con discapacidad. Nicaragua emprendedores, Nicaragua creativa, Nicaragua siempre linda, Nicaragua diseña, negocios digitales, tu tiempo para prosperar. Nicaragua aprende, Nicaragua aprende todos los programas de educación, deportes, Nicaragua adelante, cultura, Nicaragua de Darío Sandino, Nicaragua y sus tradiciones, espíritu en grande. Nicaragua también levantándose con todas las capacitaciones para aprender a trabajar mejor y a tener mejores rendimientos en el campo y en los emprendimientos en la ciudad. La vicepresidenta informó que han ocurrido tres sismos en el territorio nacional en las últimas horas y anunció mayores esfuerzos en este 2019 para seguir reduciendo las muertes maternas en todo el país. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranzamena. En otros temas les comentamos que Tipitapa se prepara para las celebraciones en honor a su santo patrono el señor de Esquipulas. La Alcaldía Municipal y el Club Hípico de Tipitapa ya están organizados y preparados para el gran desfile hípico de este municipio, el cual se realizará este próximo sábado 5 de enero. En el mismo recibirán visitas de caballistas de todo el país, además de comparsa y una gran fiesta taurina. Veamos. Con un desfile hípico que recorrerá las principales calles de Tipitapa, este próximo sábado 5 de enero se dará por iniciada las fiestas patronales de este municipio en honor a su santo patrono el señor de Esquipulas. El día 6 es la bajada del santo, el día 22 es la subida del santo del señor de Esquipulas y bueno las actividades que nosotros realizamos en Tipitapa el día 5 será la hípica nacional donde invitamos ya a todos los caballistas a nivel nacional y esto pues nos da esa alegría a nuestro pueblo de estar en las actividades del señor de Esquipulas el día 15 en la procesión verdad y esperamos que todos pues tranquilos como se han venido realizando las actividades del fin de año que fueron un éxito en nuestro municipio en paz y en reconciliación. Por su parte el comité de caballistas espera la participación de más de 2 mil montados de otras ciudades para dar colorido a la cabalgata. Desde antemano a todos los amigos hípicos les hacemos la invitación formal para que vengan y nos acompañen, habrá una recepción para todos los hípicos verdad, aquí no se va a cobrar ni un córdoba por la atención, eso se les da en apoyo por habernos acompañado este día. El desfile hípico dará inicio a las 3 de la tarde saliendo del campo de la química Borden, además de ello habrá un tope de toros y una corrida de cinta el día 13 de enero. Las actividades en honor al señor de Esquipula finalizarán el día sábado 19 con la coronación de la reina en una fiesta gratuita que se realizará en el parque municipal. Con imágenes de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. El Ministerio de la Economía Familiar invita a las y los nicaragüenses a buscar el regalo del Día de los Reyes Magos en la Feria de las Bienaventuranzas y los Santos Reyes. Los detalles en el siguiente reporte que Miguel Carranza nos ha preparado al respecto. Este 6 de enero los cristianos celebran a los Reyes Magos. Según la historia, unos eruditos de Medio Oriente, al enterarse que había nacido el Salvador, llevaron presentes como oro, incienso y mirra hasta el humilde pesebre donde se encontraba Jesús. Siguiendo esta tradición, el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MEFCA, junto a sus protagonistas, desarrollarán este sábado y domingo la Feria de las Bienaventuranzas y los Santos Reyes. La Feria tendrá lugar en el Parque Nacional de Ferias en horarios establecidos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Contamos con una amplia participación de protagonistas de todo el país, una gran variedad de productos con la calidad acostumbrada, con excelente calidad para todos los gustos. En esta Feria de las Bienaventuranzas y los Santos Reyes participarán más de 200 protagonistas, entre ellos Doña Ángela Hernández, que elabora fina bisutería para las reinas del hogar, y Don Berardo Díaz, productor de café de calidad. Yo oferto bisutería fina para damas, para caballeros, también gracias al gobierno he expandido mi negocio, ahora tengo textil también, pero no lo traje en este momento, porque gracias a todos esos apoyos que nos da nuestro gobierno nos hemos ido expandiendo, y aparte de bisutería tengo el textil y elaboro bisutería fina tanto para caballeros como para niños, damas, o sea, es una variedad, pues, y trabajos también personalizados. ¿Cuál es el corto? Sí, hay entre 150, 200, 60, 80, dependiendo del tipo de producto que el cliente quiera, entonces tenemos variedad de precios. Queremos decirle que tenemos excelente promoción. Si ustedes nos compran 5 litras de café, nosotros les hacemos una rebaja de 100 corto. No importa que sea de un solo sabor o que sea variado de todos, y para el día 6, pues, lo más importante es que el rey reciba a su reina con una toma de café muy de mañana, o que la reina reciba al rey con una excelente toma de café, y qué más, con café Doña Giovanna. Los protagonistas del MEDCA reconocen que esta feria que realiza el buen gobierno sandinista ayuda al crecimiento económico de sus pequeños negocios y proyecta los productos que ofrecen. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Continuando en el mismo ámbito de la información, les contamos más sobre los protagonistas que este fin de semana estarán participando de la Feria de las Bienaventuranzas y de los Santos Reyes. Liz Escoto nos cuenta más a través del siguiente informe. El aroma y sabor son las características que distinguen a los chileros caseros del MEDCA. Productos elaborados con tres tipos de chiles, el jalapeño, cabro y el chile largo rojo. Pero a medida que los clientes fueron adquiriendo el producto y fueron constatando el sabor, sobre todo que lo están consumiendo con gallo pinto, mucha gente que nos está llegando a comprar el producto, el público cautivo que ahí estamos teniendo, nos han comentado que ellos lo están comprando para revolverlo con el gallo pinto, y yo les pregunto que si los niños de la casa lo consumen, dicen que sí, que la cebollita la pueden tolerar los niños, que a pesar del picante que él lleva, que hay niños que toleran inclusive el picante, lo están consumiendo con gallo pinto. Los chileros son ofrecidos en presentación de 12 y 24 onzas, los cuales puedes encontrar en las ferias organizadas por el Ministerio de Economía Familiar a precios solidarios de 60 córdobas el más pequeño y 100 córdobas el más grande. Las medidas de higiene que se han tomado al producirlo y al envasarlo, permite que este producto no necesite de refrigeración, ya tenemos productos en observación que han dilatado fuera de refrigeración hasta seis meses, productos del que hemos estado consumiendo, verdad, para ver qué característica toma, si se descompone o no se descompone, y él no necesita refrigeración, no lleva preservante, es decir, no lleva benzobato de sodio, se conserva en su propio vinagre, un vinagre industrial, el que utilizan todas las amas de casa en la cocina, y el único preservante, sí, que con él hay que aplicarlo, es utilizar cuchara limpia y seca. Raúl también ofrece servicio de delivery sin costo de sus chileros y encurtidos sin chile en Masaya y Managua. Puedes contactarlo en su página de Facebook, Chileros Caseros El Nica. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. Es momento de hacer una nueva pausa, emociones de hacer una nueva pausa, En Nari nari baimunan, barayang gluina apura, nara sinti di aimunan. Ansana wina mercatiara, santa mata wina mercatiara, titika apura, nari ya, nari ya, nari ya. Ansana wina mercatiara, bilwi wina mercatiara, lua apura, nala lì, nala lì. Nari ya, nari ya, nari ya, nari ya, nari ya. Nari ya, nari ya, nari ya, nari ya, nari ya. Y el crepúsculo en su suave abatista, diluía la lágrima de un misterioso artista. Y ese artista era yo, misterioso y jibiente, que mezclaba mi alma al chorro de la fuente. Gracias por continuar informándose con nosotros. Quienes aún disfrutan de sus vacaciones, pueden disfrutar de las cálidas aguas de los termales en Tipitapa. Vanessa Paz estuvo ahí y a continuación nos presenta el siguiente informe. Familias nicaragüenses de diferentes departamentos, municipios y barrios del país continúan aprovechando las vacaciones de Año Nuevo para disfrutar en familia, refrescarse y darse un chapuzón en diferentes centros turísticos del municipio de Tipitapa, como el Trapiche y el Centro Turístico de Baños Termales. Andamos con los niños y mis hijos y yo y su mamá. Gracias a Dios que ahora los trajo mis hijos, ya que Dios le dio una suerte en su camioncito y los trajo en su camioncito. Y hasta ahora venimos a probar esta agua que es bien rica. ¿Usted acá? Ah, claro. Algunos de los visitantes aseguran que la Fuente Natural de Agua Caliente lo cura todo. Aquí puede aliviar algunas enfermedades o simplemente mitigar el estrés acumulado. Cada ocho días vengo aquí en los termales de Tipitapa. ¿Por qué? Es bueno para la salud, para los dolores, para el estrés, para sentirse joven, para, bueno, cuando uno anda enfermo, una gripe que tengas bien pegada, no hay una serie de un médico, vení y te metes aquí y se te fue la gripe, se terminó. Ah, una quebradura. Yo fui quebrado esta mano y me mandaron a terapia y aquí me lo compuse, gracias a Dios lo tengo bien. Son medicinales en el sentido de la gente que padece de los huesos. Yo los invito a que vengan, esa gente que solo vive en un temblorín, en el sentido de que padece de los huesos. El Centro Recreativo de Baños Termales de Tipitapa cuenta con un sauna natural que es el principal atractivo de turistas nacionales y extranjeros. Dos piscinas térmicas cuyas aguas oscilan entre los 30 y 40 grados centígrados. Este lugar abre sus puertas de lunes a domingo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Con imágenes de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. El reto inspirado en una popular película de terror y otros videos curiosos, se los mostramos en nuestro segmento Lo Viral con Liz Escoto. ¡Seg为了! ¡Seg为了! ¡Oh, Dios mío! ¡ Pako! ¡Oh, tu mamá va a estar Atlas! iniciamos nuestro segmento lo viral con un reto inspirado en una película de terror que se ha vuelto tendencia en las redes sociales se trata de beer box un thriller de terror post apocalíptico que para muchos es una alegoría de las redes sociales como peligrosos monstruos donde se desató la locura del beer box challenge el desafío consiste en andar como el personaje de malori protagonizado por sandra bullock con una venda en los ojos y subir fotos y vídeos de la hazaña en las publicaciones que circulan en las redes se ve a la gente llevándose cosas por delante tropezando y cayéndose paseando perros que también llevan los ojos vendados netflix plataforma en que se estrenó la película tuiteó en su cuenta oficial no puedo creer que tenga que decirlo pero por favor no se lastimen con este desafío beer box no sé qué es pero está lleno de pelos de ahí pero es un animal que está dormido ahí un fotógrafo mexicano ha compartido en su cuenta de twitter un vídeo que desconcertó a los internautas y se hizo rápidamente viral en la grabación hecha en la ciudad de álamos estado de sonora se observa lo que parece ser el pelo de un animal dormido que sobresale de un agujero en una pared cuando el fotógrafo tocó el pelo con un palo éste empezó a moverse y a dividirse el bulto peludo era en realidad un nido de arañas al final del vídeo el fotógrafo que también es explorador de la naturaleza explica que se trata de una especie de arañas inofensivas llamadas opiliones las fiestas de fin de año en familia siempre dejan buenos recuerdos así vivió una familia de méxico el primer día del 2019 con una fiesta que incluyó una piñata y mucha diversión en cámara lenta se captó un vídeo del momento en el que un joven rompe el juguete y genera emoción entre los presentes el clip llegó a facebook y no tardó en volverse viral provocando miles de reacciones entre los usuarios de las redes sociales el vídeo de facebook fue colgado el primero de enero de este año y ha superado las 3.9 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 75 mil veces llegamos al final de nuestro segmento lo viral para el canal parlamentario informó lisa escoto y ahí están esos son los vídeos que están captando la atención de las y los usuarios en las redes sociales y que nos cautivan a través de nuestro segmento ahora les presentamos nuestro segmento de noticias deportivas es lo que ocurrió frente a nicaragua aquí las mejores acciones en la parte baja del segundo rollo con cuenta de dos y dos sin outs en la pizarra álex blandino dobletea por toda la planera izquierda a los jardines de sasha lutz este 2019 recibe a nicaragua con proyecciones reales para convertirse en una potencia beisbolera en la región centroamericana y es que dentro de las conquistas alcanzadas destacan medallas de oro a nivel panamericano campeonatos mundiales infantiles y juveniles así como medallas de oro obtenidas en los juegos centroamericanos el campeón de la liga profesional de nicaragua va a representar precisamente a nuestro país en la serie latinoamericana de béisbol que se va a llevar a cabo en veracruz méxico van a participar los campeones de la liga veracruzana de méxico la liga colombiana y también la liga panameña de béisbol profesional hay que destacar que nicaragua es bicampeona de la serie latinoamericana los tigres de chinandega han ganado las últimas dos ediciones 2017 en montería colombia 2018 en managua nicaragua en el nuevo estadio de béisbol y también estamos a las puertas del germán pomárez el 15 de febrero arranca la competencia con los mismos 18 equipos que han participado siempre desde el año 2007 el béisbol en nuestro país ha gozado del apoyo que brinda el gobierno de reconciliación y unidad nacional lo cual ha permitido desarrollar nuevos talentos en nuestro país referidos a este deporte también ha existido un apoyo decidido en cuanto a mejorar la infraestructura deportiva del béisbol y contamos precisamente con un estadio nacional de primer nivel lo cual nos permite ubicarnos en centroamérica como uno de los dos países entre nicaragua y panamá que goza con mejor infraestructura deportiva a nivel béisbolístico esto nos permite que nuestra selección menor infantil y mayor pueda participar en torneos internacionales con buenos resultados además tenemos varios eventos internacionales hay un panamericano de béisbol sub 10 en costa rica en el mes de diciembre panamericano de béisbol sub 12 en octubre en ciudad de panamá y el mundial sub 18 que va a ser en corea que nuestra selección está clasificada esta copa del mundo dentro de unos 15 días la selección mayor de béisbol va a brasil a jugar un torneo de repechaje buscando 5 cupos para los juegos panamericanos de lima 2019 que se van a llevar a cabo en el mes de julio y pues esperamos que la selección mayor le vaya bien en este repechaje y pueda clasificar a los juegos panamericanos para el 2019 se ha confirmado la participación de nuestro país en calidad de miembro observador de la serie de campeones de ligas del caribe de esta manera nicaragua se convertiría en el primer país de centroamérica en participar en el duelo de campeones de liga béisbolera más antiguo y más competitivo del continente americano con cámara de ronald ruiz para el canal parlamentario les informó elmer marcia a continuación les dejamos nuestros titulares correspondientes a este jueves 3 de enero del año 2019 canciller nicaragüense denuncia ante la cadena internacional telesur a luis almagro quien promueve la aplicación del artículo 20 de la carta interamericana de la oea contra nicaragua policía nacional presenta resultados operativos de los planes de seguridad ejecutados a nivel nacional donde logran capturar a delincuentes vinculados a diferentes delitos migración y extranjería da a conocer requisitos de procedimiento de ciudadanos de otras nacionalidades para prórrogas de estancias variedad de artículos escolares abarrotan mercados capitalinos hoy en nuestro segmento lo viral les contamos sobre un peligroso reto que muchos intentan hacer a través de redes sociales a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de noticias asamblea tv le agradecemos su compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes elmer marcia y les esperamos en nuestra próxima edición y 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